¿Cuál es el formato del guión? Esto será mucho mejor para que no se vea limitada tu creatividad Se recomienda utilizar una tipografía Courier o Courier New Que son como tipografías comunes que puedes encontrar en el Word 12 puntos, el tamaño de la letra Márgenes para guión cinematográfico Los cuales tienes 2.5 centímetros en la parte superior 2.5 centímetros en la parte inferior 2.5 centímetros de lado derecho Y 2.5 centímetros de margen a tu lado izquierdo Tiene que ser un interlineado sencillo El encabezado de cada escena nos va a decir Si estamos en interior o en exterior En qué locación se está filmando Y finalmente si sería de día o de noche El momento en el que se va a filmar la escena El encabezado se escribe en letras mayúsculas Suele subrayarse para distinguirse fácilmente Luego continuamos con la descripción de la acción En la descripción de la acción debemos utilizar Espacio sencillo En él vamos a describir únicamente acciones Y vamos a tratar de evitar sobre todo Cualquier cosa que no sea verificable en imagen o en sonido ¿Qué quiero decir? Muchas veces en estos párrafos en que se describe la acción de la historia Se utilizan descripciones literarias por decirlo de una manera O subjetivas No es lo mismo poner eso de que llega el niño feliz a su casa Porque en la escuela obtuvo un reconocimiento A describir interior, casa de Juanito, día La puerta se abre, entra Juanito Y le muestra a su madre el reconocimiento que obtuvo en la escuela Con una gran sonrisa Ya con eso podemos entender Cual es la razón de la alegría del niño Sin tener que describirlo de una manera verbal Todo esto que se verbaliza y le quita acciones No es cinematográfico Esta fue nuestra clase sobre el formato del guión cinematográfico Espero que les haya gustado Y que podamos vernos la próxima clase Para continuar con este taller de iniciación a la escritura cinematográfica Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!